Hola Marrace, pues un fuerte abrazo para todos y también para dar las gracias a todos aquellos que han participado matando su fotografía con algún integrante de la banda Lina en Roll que chido, muchísimas gracias por apoyarnos gracias a todos, pásenla bonito y sigan matando su foto porque eso continúa Orale, yeah conmigo que de un viaje no volvió Él filosofaba la vida y la paz más nunca pensaba cómo sería su final Pero una mañana con la mansión Con una querida soldado que dejó De una sobredosis se murió Y así fue, y él murió, y así fue Sus ojos rojos desorbitados Por la resaca de la muerda del día de ayer Su casa era cualquier motel Pasaban días sin siquiera el comer Pero una mañana con la mansión Pero una mañana con la mansión Con una querida en su malo dedo De ese viaje ya no volvió Y así fue, y él murió, y así fue Y así fue, y él murió, y así fue Y así fue, y él murió, y así fue Su mente cansada de tanto pensar Y su cuerpo tan bravo, tan flaco De tanto erratizar Su amante era gallete Su hermana en dolor Su hermana en dolor Su compañera fiel Una botella del hilo Pero una mañana con la mansión Con una querida en su mano quedó De una sobredosis se murió Y así fue, que murió, y así fue Y así fue, que murió Y así fue, que murió Escucha nena y deja de llorar En esta vida también hay un sufrir Olvida todo y empieza a sonreír En esta tierra hay que vivir Y así fue, que murió, y así fue, que murió Yo por mi parte te canto esta canción Olvida todo y empieza a sonreír Y así fue, que murió, y así fue, que murió 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 Y así fue, que murió, y así fue, que murió 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 Ey, flaca, esta re chula y flaca Es buena, única, heriosa Es muy sencilla y muy hermosa Pero si siempre no me quieres Por ser un chavo, canta Pero esta noche nos jugamos La llevaré a mi planeta Porque tus destas son la meta Estoy grabando el riesgo de ella Ey, nada Dice 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 Ey, flaca, esta re chula y flaca O que soy barrio sin plata Yo si me llego a casa sin parar Me gusta estar conmigo, flaca Llevarse al cine y echar pata Te robaré si tú lo quieres O salir de blanco si tú quieres Te quiero y tú lo sabes No te olvides que te doy Ey, flaca, dice Ey, flaca, esta re chula y flaca Dice 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 de Hell Blues Venimos a esta ida por mujer a ser parte de una historia que Dios escribió en el cielo en donde vino los abregos en este viejo donde canta de Hell Blues Venimos por esta muerte contiguamente y otra piedra afrontaré afrontaré y otra piedra y otra piedra y otra piedra si yo sé que te caes y a mi tierra quizás te iré en este viejo a tu alma donde canta que ¡Gracias! ¡Gracias! Los nosas ya suenan las piebas Como queriendo la mitad Y mi corazón no la ve En este viejo barco azul Donde el viento huele a tumba También a besos sin sabor En este viejo barco azul Una lágrima bebe tus ojos Espero que sea por amor Que no por la divanta se da Por compromiso, por hipocresía Me te regalo esta canción Y solamente te digo Adiós, me interesa No, 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 no No, 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 no